Ahora sí, aquí estamos chicos, vamos a comenzar el directo, Parkour Extremo, LeFordead 2, ya lo sabéis, ¿dónde? En Alex Subaru Ciencia y Tecnología, aquí en la descripción tenéis el enlace al mi segundo canal, ya sabéis que de momento estamos emitiendo allí todos los días, obviamente. Ya de paso deciros que al tema de la reclamación estoy por varias vías hablando, intentando comunicarme bien con YouTube, no se preocupen, estamos en ello. Recordaros también, además de paso, que hemos subido el tercer capítulo de la serie, El Último Hombre sobre la Tierra, Feria Siniestra, espero que os guste. No llego a media hora del tirón, ya sabéis, con los fails o no fails, pero ahí me veis, mira arriba y todo. Chicos, nos vemos ahora, en unos minutos, que suba este vídeo en YouTube, en el canal de Alex Subaru de siempre, veréis que está el enlace y directamente una emisión en directo en Alex Subaru Ciencia y Tecnología. Nos vemos ahora, en unos minutos, parkour extremo, hasta ahorita.